El Balón de Oro de France Football 2017 es Cristiano Ronaldo. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, lo sé que lo eres, recibir este trofeo de cara a París, qué lugar, increíble, increíble lugar, una experiencia extraordinaria y esto es, la experiencia habla por sí misma, es maravillosa, estamos muy orgullosos de tenerte aquí y realmente te lo mereces. ¡Adelante, Cristiano Ronaldo! Es mejor adentro. Va a ser mejor adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!